Durante la mañana de este martes el ministro de transporte William Camargo Triana visitó el sector de Lisboa donde se presenta el cierre vial debido a deslizamientos de tierra donde se reunió con el gobierno departamental la ANI, Concesionaria Ruta del Cacao, la Policía y la Alcaldía de Lebrija para revisar las acciones a realizarse con el fin de atener las necesidades de las comunidades y la conectividad vial. Estamos activando una situación de contingencia por una condición sobreviniente de un proceso constructivo que genera una afectación en los dos corredores, los corredores alternos también están habilitados estamos mirando mecanismos de compensación para transportadores de carga por efecto del mayor desplazamiento solamente hay una vía alterna, estamos revisando también una posibilidad de ubicar un corredor humanitario en la zona para que efectivamente el tráfico de ambulancias no tenga que hacer ese sobre recorrido que es de alrededor de 4 horas 220 kilómetros y estamos atentos a garantizar primero que todo la seguridad e integridad de las personas Entre los acuerdos se solicitó habilitar la ruta alterna sobre el sector de Paraguay para el tráfico liviano y disponer de personal para hacer control de movilidad en vías rurales Y lo más importante es acoger las recomendaciones de instrucción de las autoridades cuando se generan cierres es pensando no en molestar a la gente sino en garantizar la integridad de sus vidas y de sus bienes Asimismo se trabaja en un plan de contingencia para iniciar la remoción del material una vez cesen los movimientos de tierra en el sector y se alerta a la comunidad para que no transite por la zona afectada porque existe un riesgo inminente la zona guiármica y